Música Gobierno Nacional orienta a los boyacenses para evitar incendios El doctor Carlos Iván Márquez, delegado del Gobierno Nacional, imparte recomendaciones para evitar incendios en el departamento Pedir que mantenemos un esquema preventivo en el tema de los incendios forestales El mejor incendio es el que no inicie La mayor parte de los incendios es creado por la mano del hombre, voluntariamente A excepción de algunos que por algún problema eléctrico se ha generado Pero el resto han sido generados por la mano del hombre, o sea que hay un compromiso de todos Y es fácil, es evitar las quemas que hacen esta temporada, no hay que hacer quemas Evitar las fogatas, evitar el manejo de basuras, sobre todo el vidrio que hace efectos de lupa Cada colilla que se bote es una colilla que es un incendio en potencia Cada fósforo que se coloca también En esta temporada hay muchas fiestas en municipios Cada volador que se saca al aire es casi un incendio Entonces evitar el uso de la pólvora que es un detonante altísimo Y mantener activados los planes de contingencia Todos los organismos activados para responder ante cualquier situación que se presente La comunidad jugando un papel importante Avisando oportunamente a las autoridades locales de cualquier conato Cualquier columna de humo que se presente Para poder hacer de manera rápida el proceso de control y extinción de los incendios En eso pues decir que se están unando esfuerzos entre todas las autoridades del departamento Para enfrentar esa temporada seca Y eso cuenta con el apoyo del gobierno nacional Y eso cuenta con el apoyo del gobierno nacional